Hola, soy Juan Seguro y quiero contarles que la comunidad bonaventuriana se suma este jueves 22 de octubre a las 9 am al simulacro nacional, en donde no evacuaremos al punto de encuentro, sino que tendremos como premisa el autocuidado y la protección. Planificaremos, verificaremos y actualizaremos los planes de gestión de riesgo universitario, comunitario y familiar. Antes era evacuación, ahora es autoprotección.